Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Existen diferentes ejercicios de obediencia y de convivencia con nuestro perro que mejorarán nuestra calidad de vida junto a él. Entre ellos están los ejercicios básicos como el sentado, el tumbado, acudir a llamada, el estar de pie, que este es el ejercicio que veremos en este vídeo. El resto de ejercicios básicos los tenéis en mi canal de YouTube. Os dejaré una pequeña lista abajo en la descripción del vídeo para que podáis localizarlo mucho mejor. El ejercicio de de pie es muy útil para hacer que tu perro se levante y se quede quieto cuando lo necesites o incluso para usarlo como parte de rutina o ejercicio para jugar con tu perro y cansarle. Como vimos en otro vídeo que os voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Además, es un ejercicio de habilidad que, como todas las habilidades caninas que os explico, mejora la habilidad de aprendizaje de tu perro, haciendo que sean más rápidos aprendiendo, más resolutivos e inteligentes y, por supuesto, para que paséis gran tiempo de calidad juntos. Además, recordaros que tenéis disponibles mis cursos online en mi página web www.icanadiestramientocanino.com, donde además de explicaros cómo educar a vuestro perro con teoría, práctica, exámenes y mucho más, tenéis disponible siempre asesoría personalizada conmigo. Bueno, pues hoy os voy a explicar el ejercicio de de pie con unos pasos muy fáciles de realizar y que seguro que obtendrás resultados. Y que nuestro objetivo final será enseñarle al perro a levantarse de la posición en la que se encuentre para que se mantenga quieto a 4 pacas. Pero antes de comenzar, prepara tu bolsa portapremios. Recuerda que tendrás que tener los premios favoritos de tu perro al ser posible comida que le encante y le vuelva loco a tu perro. Y siempre esa comida, esos snacks cortaditos pequeños para poder hacer muchas repeticiones. Y ten en cuenta que más vale que sobren premios que no que te falten. Y si tu perro es muy nervioso, te aconsejo que también utilices collar y correa, al menos al comienzo, para que poco a poco se la puedas quitar, pero que inicialmente sea más fácil y que tu perro aprenda a mayor velocidad. Una vez que ya tienes las herramientas preparadas, lo suyo es elegir el lugar. El lugar donde vas a practicar con tu perro al comienzo. Lo suyo es que sea un lugar tranquilo, pudiendo ser en tu propia casa. Y una vez que tengas las herramientas preparadas y el lugar decidido, comenzaremos con el primer paso. En este ejercicio, al comienzo, te aconsejo que empieces desde la posición del sentado. Es decir, en este paso, inicialmente, le vas a decir a tu perro qué se siente y luego, con premio en tu mano, vas a llevar esa mano hacia el óxico del perro para guiarle a la misma vez que vas andando unos dos pasitos hacia atrás y que el perro te siga y se levante. Una vez que se levante, le dirás muy bien y le darás un premio. En este paso, no introduciremos ningún tipo de comando, no le diremos nada. Simplemente aquí queremos que aprenda la conducta, la posición de levantarse y quedarse a cuatro patas y que luego se ganaría ese premio. Cuando poco a poco lo haga la primera, es cuando iremos introduciendo la palabra para asociarlo con la conducta ideal y deseada. En este paso, al comienzo, es normal que cuando estás guiando a tu perro que te siga y que después incluso se vuelva a sentar. Bueno, eso sobre todo si ya has practicado anteriormente el sentado. Pero bueno, si esto ocurre, simplemente no premies y cuando se quede de pie es cuando vas a premiar y poco a poco tu perro va a ir entendiendo que no tiene que volver a sentarse, sino que quedarse de pie a cuatro patas y tranquilito esperando. También puede ocurrir que con ese guiado, si la mano la posicionas un poquito hacia abajo, que tiende a tumbarse si ya sabe tumbarse, si ya has practicado anteriormente el tumbado. Si esto ocurre, pues exactamente igual, es normal al comienzo, porque tu perro inicialmente no sabe qué es lo que quieres. Y bueno, pues va intentando cositas que ya sabe anteriormente. Pues igual, si esto ocurre, no le premies, tampoco quiero que te enfades, porque ten en cuenta que tu perro está aprendiendo y es normal que se equivoque, no te vayas a enfadar, mucha paciencia. Y bueno, sólo cuando al final se quede de pie y quieto, le vas a premiar y poco a poco lo irá entendiendo. En el siguiente paso ya podrás introducir el comando, la palabra que quieras decirle para que el día de mañana tu perro se ponga de pie y se quede tranquilo a cuatro patas. Puedes utilizar la palabra de pie o la palabra que tú quieras. Yo aquí voy a utilizar la palabra de pie. El comando se va a decir justo cuando el perro se levante, para señalar específicamente la conducta deseada. Haremos igual que en el paso anterior, con premio en nuestra mano, hacia el obsequito, andaremos hacia atrás y el perro se levantará. Y cuando se esté levantando diremos de pie, luego muy bien y le daremos el premio. Entre repetición y repetición, si tu perro solo se va sentando, puedes aprovechar perfectamente para hacer lo mismo una y otra vez para seguir practicando. Pero si tras levantarse el perro no se vuelve a sentar, te aconsejo que le digas qué se siente para volver a repetirlo tantas veces como vayas a hacerlo para la práctica. De pie. Muy bien. De pie. Muy bien. De pie. Muy bien. De pie. Bien. Aunque también podrías aprovechar si el perro resulta que se queda de pie. Y si se queda de pie podrás decirle de pie, y decirle muy bien y su premio. Para aprovechar esa asociación. Pero lo ideal es que el perro esté realizando un cambio de posición para que así lo asocie correctamente. De pie. Muy bien. De pie. Muy bien. En el tercer paso haremos algo similar. Es decir, el guiado sigue presente. Nuestra mano sigue ayudando a ese perro a levantarse. Pero en nuestra mano ya no tenemos premios. Esta mano va a estar cerrada como si tuviéramos premios, pero realmente no lo tenemos. Aunque él crea que sí. Entonces iremos con la mano hacia su óptico. Le guiaremos para que se levante. Cuando se esté levantando diremos de pie. Y una vez levantado. Muy bien. Y le daremos el premio. Con este paso, poco a poco, estamos preparando al perro para que no necesite de nuestra mano, de nuestro guiado para levantarse. Inicialmente el cambio es que ya no huele directamente el premio. Pero poco a poco, ten en cuenta que ya lo veremos a continuación, esta mano tiene que ir desapareciendo. En el cuarto paso, la mano cada vez se va a alejar más del hocico del perro. Para que no necesite de nuestra ayuda y solo con el comando de pie, se levante sin tener que recibir ningún tipo de ayuda. Inicialmente, esa mano la iremos acercando, pero poco a poco se va a ir alejando más de su hocico. Lo vamos a hacer de un modo progresivo. Y conforme vaya el perro respondiendo bien, se irá ganando sus premios e irá viendo que no necesita de la mano pegada al hocico para levantarse. Y entonces que finalmente consiga ponerse de pie solo con comando. ¡Sit! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡De pie! ¡Muy bien! ¡Sit! 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 Si consigues realizar todos estos pasos con tu perro, pues fenomenal, pues tu perro lo habrá aprendido, pero ahora toca practicar mucho más para adquirir aún mejor ese aprendizaje. Ahora toca practicar y segurísimo que obtendréis los resultados. Si te ha gustado dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos vídeo nuevo y así podrás aprender muchísimo más. Así que muchísimas gracias por estar aquí y verme y nos vemos el próximo domingo en ICAM adiestramiento canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!